Continuamos con más aquí en su casa, gente, Regi, y está con nosotros, porque estamos de manteles largos, recibimos a la hermana de nuestra compañera Paola Tanguma, Denise Tanguma, quien es veterinaria, y hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante y más en estos tiempos, ya pasó la canigula, pero continúan las altas temperaturas, vimos hace rato que la siguiente semana vamos a alcanzar temperaturas de hasta 36 grados, ¿cómo, cómo? No viene sola, viene con Ginger, y viene con una invitada también muy especial, viene con Ginger, nada más que Ginger, no me quiere pelar, Katia, no me quiere pelar, bienvenida, muchas gracias, cuéntanos lo importante que es, porque esta temporada, digo, pues obviamente los humanos tenemos la capacidad de nosotros mismos cuidarnos de un golpe de calor, pero los animalitos, pues obviamente dependen de nosotros. Justo como lo comentas, es un tema demasiado, demasiado importante, y sobre todo muy interesante, y justo en estos meses, lo que es junio, julio, y agosto, como sabemos, son los meses de mayor temperatura. Oye, ¿qué pasa cuando le ponemos el agüita? ¿Le podemos poner hielitos? Claro, de hecho es algo súper, súper bueno. Yo hago eso. Recomendable. Sí, y justo en estos meses, es cuando más perritos llegan, pues por este problemito. De hecho, es bien triste, si nos vamos a algunos años atrás, solamente en estos meses se llegaron a registrar más de 600 defunciones por este problema. No, qué barbaridad, es un pecador. Porque no supimos qué hacer y no actuamos. Qué es lo que sucede, es el corazón. Exacto, primero, lo más importante es saber, este, cómo poder, cuáles son los signos, ¿no? Ajá, los síntomas del perrito. Exacto, los signos más importantes son jadeo, vamos a observar jadeo, mucha salivación, las encías, bueno, muy rojas, la frecuencia cardíaca muy, muy acelerada, vómitos, de hecho, incluso convulsiones o pérdida del conocimiento. Y esto es por estar mucho tiempo bajo el sol, por no tenernos en un lugar con sombrita, hidratados y demás. Exacto, de hecho, puede ser porque esté en mucho, o sea, expuestos al sol o también en un lugar muy caliente y encerrado. Oye, es que hay que ser un poquito como empáticos y compasivos. Yo lo aprendo, mi hermana siempre me dice, es que no hagas los animales lo que no harías por ti. O sea, si tú te quedas en un lugar donde no hay un abanico, pues obviamente te sentirías mal. Pero hay gente que dice, pero el perro sí, pues él es igual que tú, tiene las mismas necesidades. Hay razas que estén más propensas a estos golpes de calor porque de repente no se vemos un husky que es hermoso, pero que en estos lugares, pues qué barbaridad. Lo acabas de decir, hay mascotas o razas que son de mucho pelo, por ejemplo un husky o también un bulldog que son muy chatos, un pu, que batallan para respirar un poquito. Ellos con mayor razón deben de estar en sombra. O sea, aparte tenemos que recordar que los perritos no sudan. Ellos sacan o regulan su temperatura con el jadeo. Entonces llega un punto en el que ya el corazón también pues no da, ¿verdad? Y aún no duda, sabemos obviamente que no hay que sacarlos a pasear en horarios en donde está el sol. Pero por ejemplo, en lugares en donde hay mucha sombra, parques con muchos árboles, ¿es posible poderlos, aunque haya mucho sol, obviamente llevándoles su agüita y demás? Lo que tenemos que recordar aquí es el pavimento se calienta. Entonces, no nada más, ahora sí que no nada más es lo del golpe de calor, sino también se pueden quemar las patitas. Entonces es muy, muy, muy importante. Ellos andan descalzos. No hay que sacarlos a pasear, no sé, 12 del mediodía, 5 de la tarde. Híjole, ahorita hasta las 5 de la tarde y medio empieza a bajar el sol. Oye, yo empiezo a ver en los parques que a partir de las 8 de la noche que la gente, mi gente regia hermosa, ya llegan a la casa, es el momento de sacar a los perritos. O en la mañana y titiré en la mañana. O bien temprano, cuando voy a dejar a los bebos al kinder y al colegio, veo a la gente, ojo, o bien temprano o tarde, porque los piecitos se lastiman. Oye, pero ¿qué hacer? Porque bueno, pues sí, de repente la ignorancia es la peor enemiga en estos casos. Ya, pues no tuve la precaución, mi perro o mi mascota tiene un golpe de calor. ¿Qué hacer? Lo principal y lo primero es guardar la calma. Hay que recordar que si entramos en pánico, obviamente... Se lo transmitimos. No, y aparte no vamos a actuar... A ayudarlo. Correctamente. Fíjate qué me pasó a mí. Yo saqué al patio sombra completamente y era en la mañanita. Antes de mediodía, eran las once y media y fui a meterlo, porque solamente lo saco en ratitos para que no esté... Ajá, para que esté también un poquito afuera. Y estaba así jadeando. Y me asusté tanto porque ni siquiera le dio el sol directo, pero la reacción instantánea, eso es lo más importante. Inmediatamente lo empecé a derratar, pero él no alcanzaba ni siquiera, o sea, ya no se movía. Y le empecé a dar yo y lo empezamos a refrescar, le pusimos hielitos en el agua y abanico y todo y se calmó. ¿Qué hacer? ¿Llevarlo a la veterinaria? Bueno, lo principal es quitarlo si está expuesto al sol y llevarlo a alguna sombrita. Obviamente hay que mojarlo, sobre todo en el vientre. Pero es bien importante no hacerlo con agua muy fría, porque le podemos ocasionar otro problemita, un shock térmico. Entonces, agua tibia, vamos a mojarle la pancita, todo lo que es el vientre. Y cuando esté un poquito más tranquilo, sí le vamos a poder dar un poquito de agua, pero en pocas cantidades. Y cuando esté bien tranquilo o un poquito más tranquilo, llevarlo al veterinario inmediatamente para ahora. Para que lo cheque. Tienes que regresar, porque queremos mucho más saber de nuestras mascotas, que además nos hacen muy felices. Sí, claro. A todas las familias.